Parece carne. Chisporrotea en la parrilla como carne. Sabe a carne, pero no es carne. Impossible Burger. La hamburguesa imposible está completamente basada en plantas. Utiliza una fracción de los recursos necesarios para obtener una hamburguesa de vaca y muchos consumidores de carne admiten que realmente la prefieren. La hamburguesa vegana tiene cuatro ingredientes naturales principales. El trigo, proteína de patata, una esencia de coco y un ingrediente muy especial. Somos los únicos que tienen esto. Tiene algo llamado heme, que está en la sangre de un animal, también está en todo, también en las plantas. Encontramos una manera de crearlo de origen natural y, como resultado, solo la hamburguesa imposible puede tener la carnosidad única que se obtiene de una hamburguesa de vaca. Tal Ronan, chef y propietario de Crossroads Kitchen, un restaurante vegano de alto nivel en Los Ángeles, lo llama un cambio paradigmático. Ha cambiado la forma en que las personas perciben lo que puede ser una hamburguesa basada en vegetales. Realmente servimos principalmente a no vegetarianos, por lo que ha sido muy popular con nuestros clientes vegetarianos. La nueva fábrica de la compañía en Oklahoma tiene la capacidad de crear más de cinco millones y medio de hamburguesas imposibles al mes, lo que significa que no es imposible imaginar que aparezcan en más y más menús de restaurant en Estados Unidos y en todo el mundo. Henry Llanos, Voz de América. Gracias.